Amigos, ¿cómo están? Pues espero que muy bien. Mediante la presente los invito a participar de nuestro próximo book club que comienza ya el jueves que viene y que versará precisamente sobre Naná de Mínsula, una novela imprescindible para entender la literatura moderna y para continuar con nuestras exploraciones sobre la novela y sus diferentes facetas, sobre su evolución y sobre su esencia. Exploraciones que comenzamos con Cielos de Soledad, nuestro gran clásico nacional, al cual ponderamos y explicamos por qué es un clásico no solo gombiano, sino mundial, más allá de los lugares comunes del realismo mágico y después nos retrotraímos algunos años y nos encontramos con Henry James a caballo entre América y Europa y Retrato de una Dama y constatamos cuán placentero puede ser el mero hecho de conocer a un personaje en su más pura intimidad. Ahora en cambio los invito a unos pocos kilómetros cruzando nada más el canal de la mancha a llegar a París, al París más luminoso y espléndido de todos los tiempos, al centro del mundo y todos sus deseos y a conocer aquí no al hombre en su intimidad sino al hombre en su conjunto, al hombre en las interacciones con sus congéneros, a la sociedad en su totalidad y a todos los sentimientos que germinan en ella, el amor, el odio, la pasión, la rabia, los celos, todo lo existente cuando se encuentran dos hombres está retratado en Naná. Los invito por eso a conocer París, el París más espléndido de todos los tiempos, sus luces y sus sombras y sobre todo acompañar a Solar en su viaje y su fantasía de tener la capacidad de reflejar el mundo tal cual como este es, la realidad total. Así que los invito, acompáñenme la próxima semana, conozcamos la sociedad.